Hola a todos y bienvenidos a Otro de mis videos y nuevamente aquí les traigo otra compra en VHS que realicé por internet Y esta vez se trata de un pack y de una película individual que en conjunto forman una de las sagas de ciencia ficción que más amo Que la verdad me encanta bastante, de hecho estas películas yo las tengo en DVD Pero no me pude resistir a este paquete de VHS y les estoy hablando de la saga de Alien Entonces por un lado les muestro este pack que es el de la película de Alien, la trilogía de Alien mejor dicho Aquí dice Alien la trilogía y vemos que tiene el huevo de la primera película y las letras en relieve No se si se alcance a apreciar de lo que sería la película de Alien Resurrección En la parte de atrás pues también tenemos el huevo que pues básicamente se une con los dos lados Y en este otro lado pues la misma imagen Entonces tenemos las tres películas en VHS Debo decir que la primera película yo ya la tenía en VHS, es exactamente la misma Aquí está Solo que cuando compré este paquete pues más que nada lo compré por el paquete en sí Y por las dos películas aunque ya haya tenido esta pero aquí está De la misma manera ya tengo la de Alien 3 como ya mostré en mi video anterior Solo que esta es la edición de Videovisa y es la edición de aquellos años del 93 me parece Mientras que este pack se lanzó a finales de los 90 Y bueno este es el paquete que adquirí y también compré por separado la película de Alien Resurrección Si se fijan tiene un acabado así como brillante Ahorita la voy a mostrar en más detalle Existe un pack donde incluye las cuatro películas Desgraciadamente no pude encontrarlo, solo lo encontré así de esta manera por separado Pero digamos que me agrada, es lo mismo, es exactamente la misma imagen Solo pues obviamente no, aquí está la cuarta película Pero vamos a iniciar con el paquete de la trilogía Vemos que aquí en el costado pues dice dirigida por Ridley Scott Vamos a ponerla de esta forma Dirigida por Ridley Scott, dirigida por James Cameron y dirigida por David Fincher Las tres con subtítulos en español Entonces vamos a sacarlo Les voy a mostrar solo esta imagen que viene de parte de aquí atrás Como pueden ver dice 1998 De aquel año es este paquete Entonces tenemos la película, la primera que es básicamente la misma que yo ya tenía Pueden ver aquí un poco de la sinopsis Esto que ya mostré y pues la portada Abrimos Y el quehacer pues no tiene ninguna talcomanía o algo en especial Pero aquí está el título de Alien Entonces aquí tenemos la primera película En mi opinión mi favorita muchos dirán que es la segunda Y para mí esta es la mejor de la saga Después pasamos con Aliens Aquí está la portada, Aliens La parte de aquí de atrás, esta vez es la guerra Igual un poco, te hablan un poco de los trabajos de estos directores Que hoy en día son ya directores muy conocidos Y pues que han hecho trabajos muy buenos Abrimos Igual así es únicamente la imagen Aliens Y por último Alien 3 Aquí está la imagen trasera Dirigida por David Fincher Y aquí está la portada Creo que ya había mencionado Igual lo repito Esta es la, en mi opinión La peor película de la saga Tiene buenos momentos No voy a negarlo Pero desde mi punto de vista Es la más floja de todas Aún así pues Tiene ahí unas cuantas escenas buenas Si se fijan es prácticamente Las mismas imágenes de esta versión Está en una comparación De la versión del 93 Y la versión del 98 Como ya vimos Y bueno La imagen es esta Solo que invertida ¿Verdad? Aquí están las tres películas Ah, no mostré el VHS Ya casi Casi lo olvidaba Aquí está Alien 3 Y pues vamos con la cuarta película Como les digo Tiene un acabado brillante Por ahí se puede notar Tanto en frente Como en el costado Aquí tenemos el Alalín Y en la parte de atrás también Y este pues tiene la imagen Ligeramente diferente A las anteriores Las otras las tenía así De manera vertical Pues este así En horizontal También con subtítulos en español Cerramos El parecer ahí quedó ya Y Una manera en la que se verían Las cuatro así unidas Con las imágenes del huevo De alien Del Del alien Pero según aliens Según la secuela Alien 3 Y alien resurrección Entonces Esto sería todo De este pack De esta Saga Que por cierto Ya se Se encuentra Creo que En producción No estoy seguro La La nueva película Que sería Bueno La secuela de Prometeo Y que Bueno también Prometeo forma parte De la saga ¿Verdad? Creo que Creo que ya todos lo sabemos Bueno esto sería todo Por el momento Esperen mis próximos videos De VHS Les tengo por ahí Otro pack De otra saga De películas Y además Más y más variedad Sobre todo De películas De Disney Así que Esto sería todo Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!